Hola, ¿cómo estás? Permíteme darte la bienvenida. Soy Luis Duarte, artista digital. Actualmente me encuentro inmerso en el emocionante mundo del modelado 3D y quiero compartir contigo mi entusiasmo por el ecosistema Realution, que nos brinda una amplia gama de servicios, incluyendo iClone y Character Creator. Tengo el honor de hablarte sobre un beneficio adicional al que todos los usuarios podemos acceder. Si eres un apasionado del mundo 3D, anhelas dar vida a tus ideas creativas y deseas adquirir nuevas técnicas, tienes todo lo necesario para aprovechar al máximo tus diseños y convertirte en un desarrollador de contenidos para Realution. Ser un desarrollador de contenidos para Realution te proporcionará crear activos 3D y diseños de personajes con mayor rapidez, poner a la venta tus diseños para que otros usuarios puedan utilizarlo. Construir una comunidad de seguidores apasionados. Con el programa de desarrollador de contenidos de Realution podrás generar ingresos utilizando tus propios diseños, gestionando tu tiempo a tu manera y trabajando cómodamente desde casa. Si aspiras a un nivel más profesional y buscas la excelencia, puedes llevar tus ambiciones a un paso más allá al construir tu propia marca de venta en el mercado y aumentar exponencialmente tus ingresos. Aprovecha al máximo las ventajas de construir personajes, utilizando el sistema de Cartic Creator. Este sistema te permite crear personajes de manera más eficiente, aplicando deformaciones directamente a la malla animable sin afectar las UVs y mejorando la calidad con texturas en alta resolución. En esta miniserie de tutoriales te resumiré el proceso de construir un personaje de estilo Cartoon utilizando la plantilla base de anatomía de Cartic Creator. Podrás añadir rasgos naturales con el sistema de Morph Sliders y agregar detalles exportando el personaje a un software de modelado. También podrás crear componentes de ropa y accesorios completamente funcionales para animación, construyendo tu propia biblioteca de activos reutilizables para otros personajes. Te enseñaré cómo diseñar cejas y cabellos e integrarlos en el sistema de configuración de expresiones. Por último, aprenderás a organizar y empaquetar de manera sencilla tus componentes para publicarlos y comercializarlos en el Realution Marketplace. No pierdas la oportunidad de formar parte de la vibrante comunidad de desarrolladores de contenidos de Realution. Te aseguro que no querrás perderte esta experiencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.